Gracias. Y agradecemos la hospitalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, su calidad de país anfitrión. Y saludamos también a la presidencia pro-témpora, ejercida por el canciller Marcelo Obrad, que dirige y coordina esta reunión. El Salvador es un país convencido de la integración en todas sus dimensiones. Y como tal, hemos sido convocados recientemente en el marco de la celebración del Bicentenario y del trigésimo aniversario de la Fundación del Sistema de la Integración Centroamericana a hacer una reflexión sobre el papel de nuestra región, la región SICA, la región Centroamérica y República Dominicana, en los momentos actuales y con una visión prospectiva de cuáles serán los desafíos de nuestra región en el periodo de la pospandemia, en ese periodo de la nueva normalidad que ya se anuncia y ante la cual todavía no tenemos propuestas. Y dentro de las conclusiones que llegamos, las más importantes coinciden con el planteamiento que hacía el presidente López Obrador al definir la necesidad de crear en esta reunión y en este espacio de la CELAC ese bloque que pudiera interlocutar con otras regiones del mundo, con la Unión Europea, con la región asiática, con nuestros países hermanos del norte, Estados Unidos y Canadá, para poder establecer relaciones que vayan cerrando la brecha comercial de intercambio que actualmente tenemos y en la cual los balances son totalmente deficitarios para nuestra región. Creemos que es posible avanzar en estos procesos de integración. También lo platicábamos recientemente en la última cumbre presidencial que sostuvimos en Costa Rica en junio con el presidente de Argentina planteando también la necesidad de crear una integración circular. Pero también el Salvador es un país que cree en el multiculturalismo, en el multilateralismo. Por eso somos parte de esos 50 estados que firmaron la Carta de Naciones Unidas en 1945 y también parte de la reunión en Bogotá en 1948 cuando se fundó la OEA. Un organismo creado casi al inicio de la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió en dos bloques con dos superpotencias que no sólo dividieron al mundo, sino que nos dividieron en nuestros países con esquemas ideológicos. Y este organismo, la OEA, que ha tenido sus luces y sus sombras, justamente en 1962 pasó por ese momento sombrío cuando se expulsó a Cuba por razones eminentemente ideológicas. Y también ha tenido sus momentos brillantes. En 1990 se incorporó Canadá como un Estado miembro y vino a darle un balance y un contrapeso en el ejercicio de las tomas de decisiones en el marco de este organismo regional. Con la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, a través de las iniciativas canadienses, se pudieron desarrollar procesos de democracia en nuestros países. Nos apoyaron mucho en los procesos eleccionarios, en las auditorías de nuestros sistemas electorales, los registros electorales, los registros civiles. Así que tenemos que hacer un balance justo del papel que ha tenido esta organización regional en este periodo de tiempo de 1948 a la época. Porque es justo también analizar el momento actual de la OEA, su evolución y el ejercicio, creemos nosotros en El Salvador, faccioso del mandato del actual secretario general. Por lo tanto, en El Salvador hemos tratado de establecer una posición frente a la gestión actual de la OEA. Y no estamos esperando ni creemos que de aquí salga una sustitución, ni mucho menos. Pudiese haber un golpe de timón en ese organismo. Pero mientras eso se da, sí estamos conscientes y creemos que la CELAC tiene que ser y puede ser un mecanismo alternativo que nos permita buscar esos procesos de interlocución con las otras regiones del mundo, de apoyarnos recíprocamente, de integrarnos de manera efectiva, de tal suerte que podamos generar en este espacio hemisférico un verdadero y relevante sujeto en la comunidad internacional en este periodo de la pospandemia. Creemos que para que la CELAC pudiese llegar a tener ese nivel de eficiencia y efectividad debe pasar de las cumbres, como esta sexta cumbre que hoy tenemos, y volverse más eficiente en el sentido de irle dando continuidad de seguimiento a muchos de los acuerdos que se toman, muchas de las declaraciones que hacemos. Estuvimos aquí en enero del año pasado, 2020, con instrucciones precisas del presidente Bukele, a petición del presidente López Obrador, de atender la instalación de la presidencia pro-témpore que México legítimamente asumía, pero que por razones, y hay que decirlo con claridad, de una decisión errática de la OEA y de su secretario general, que causó lo que todos conocemos en Bolivia, en su ocasión Bolivia, que tenía la presidencia pro-témpore, no hizo ese traspaso que se debería haber hecho en México. Y queriendo acompañar nosotros la legitimidad con que México asumía esa presidencia pro-témpore y que nos está dando los resultados que hoy conocemos y la proyección que se ha hecho con todos los puntos que nos presentaron en el 2020 y que ahora se van a concretar con las medidas que se van a hacer, consideramos nosotros que vale la pena seguirle apostando a este esfuerzo. Y para ello creemos que también es necesario que se estructure de una manera más sistemática y permanente al menos algunas instancias de la CELAC. La CELAC no tiene una sede, por ejemplo. Habría que establecer, buscar un país que sirva de sede, porque está bien que las cumbres puedan desarrollarse de manera rotativa, pero un país sede de referencia creo que se falta, obtener esa estructura, una dirección ejecutiva, un secretario ejecutivo que le pueda dar seguimiento a los acuerdos y poder irnos dando ese registro de todo este devenir que se está haciendo. Así que con estas breves reflexiones y con ese compromiso de nuestro país de acompañar estos procesos de integración y fortalecer el multilateralismo en nuestra región, saludamos esta cumbre y agradecemos de nuevo al gobierno de México y al presidente por esta hospitalidad que nos ha brindado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.